Hoy estamos con nuestro amigo, el jefe comercial de Chery Perú, Jonathan Lozano. Porque tenemos que darles una muy buena noticia de la marca líder de autos chinos en el Perú. Me gusta tenerte en el programa, Jonathan. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Gracias. Efectivamente, estamos aquí para el momento de lanzamiento de nuestra camioneta Tigo, en el cual al día de hoy estamos presentando dos, la Tigo 3 y la Tigo 5. Sí. La Tigo 3 es básicamente un facelift a la conocida ya Tigo, a la New Tigo, pero tenemos la Tigo 5 que es una camioneta totalmente nueva, totalmente, con un diseño totalmente renovado en el cual... Se nota que hay nuevos diseñadores. Así es, así es. Definitivamente. Hemos incorporado diseñadores, los ex diseñadores de General Motor, de BMW y de Porsche. Y nos hemos dado cuenta... Y de Porsche. Y de Porsche. Así es. ¿Por qué? Porque queremos crecer. Y si queremos crecer, tenemos que traer a los mejores, ¿no? Y bueno, la Tigo 5 es una camioneta que tenemos en tres versiones. La versión mecánica, la versión de entrada mecánica, la versión full mecánica y la versión full en automático. ¿Sí? Bueno, te contaré un poquito de la Tigo 3. La Tigo 3 tiene unas novedades en comparación con la New Tigo, que la idea todo el mundo conoce. La Tigo 3 ha cambiado tanto en la parte delantera, en la toma de aire, en la parrilla, en los faros. Hemos quitado la parte de los LEDs y los hemos puesto por afuera, en la misma parrilla, por encima de los neblineros, lo cual hace de que los neblineros estén mucho más resaltados. Los hemos bordeado con cromo, el cual hace de que se noten más los neblineros. Además, en la parte trasera del vehículo, normalmente, como todas Tigo que tenemos, lleva la llanta trasera en la maletera. Solo que hemos cambiado la tapa, la hemos cambiado por un diseño más moderno. Hemos puesto, en vez de la palabra Tigo, hemos puesto el logo de la marca. Así como van a poder ver, el logo ha cambiado. Tanto así la compañía se ha dado cuenta de que el cambio también tiene que ser desde la marca. Es así de que estamos, este mes, por el lanzamiento de estas dos camionetas, estamos cambiando en todas las tiendas a nivel nacional el logo de la compañía. A mí la que más me gusta es la nueva Tigo 5. Estamos viendo ahí la marrón, la de entrada, más el color, este espectacular. Es así, tenemos en la Tigo 5, como te comenté, tenemos tres versiones. La versión de entrada, todo de negro, de asientos de tela, todo de negro. La versión mecánica full y la automática full, que son asientos de cuero. Las tres versiones tienen pantalla touch de 7 pulgadas. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque te permite tener visibilidad, digamos, al momento de que tú quieres cambiar tu música, ver películas, al momento de querer entretenerte en tu vehículo, porque tú sabes muy bien que ahora las personas pasan bastante tiempo en sus automóviles y quieren no solamente cumplir la función básica de trasladarlo, sino también quieren entretenimiento, tal cual. Y nos hemos dado cuenta que nuestros clientes cada vez son más exigentes, nos están pidiendo más equipamiento. Es por eso que estamos trayendo con Bluetooth, estamos trayendo con cámara de retroceso, con sensor de retroceso, estamos trayéndolo con Sunroof. ¿Sabes qué? Me gustan mucho los aros. Los aros, sí, exactamente. Los aros están espectaculares. Los aros tienen un diseño muy novedoso, muy nuevo, muy fresco, lo cual nos permite nosotros imposicionarnos, porque habían clientes que nos venían y buscaban unos aros que realmente nosotros no teníamos. Le cambiaban los aros. Le cambian totalmente la pinta al vehículo. Ahora, con temas de seguridad, nosotros conservamos el origen de nuestros tigos, que viene una jaula incorporada, lo cual te viene con la carrocería, con deformación, lo cual te permite poder reducir, en caso de una colisión, te permite poder reducir el impacto hacia el chofer o a los pasajeros. Es bueno, la seguridad. Exacto, la seguridad. Viene incorporado el Isofix, que ayuda mucho a aquellas familias que nos compran vehículos, que tienen niños pequeños y que quieren llevarlos dentro del auto, incorporar el asiento de bebé y a que esté sujeto a la carrocería. ¿Airbags? Esto viene con doble airbag, lo cual es esencial para el momento del manejo. Uno nunca quiere colisionar, ¿no? Pero si pasa, viene con doble airbag y viene con los cinturones de seguridad de tres puntos. Lo cual reacciona inmediato al momento de cualquier colisión. Aparte de las barras laterales que vienen forradas de acero, o sea, vienen con barras laterales de acero. Lo cual a ti te da la tranquilidad, tú no sabes. Uno siempre cuando cruza las calles, tú no sabes quién se está cruzando y qué loco puede pasar. Con el tráfico loco. Exacto, exacto. Mira, yo llevo manejando esta camioneta seis meses y es una camioneta robusta, es grande, te da la tranquilidad y te da la seguridad que la Tivo 5, de verdad, es una experiencia de manejo distinta. Ahora, en la versión automática vienen dos novedades. La primera es de que viene con el Start Button. Eso quiere decir que yo no necesito una llave para poder prender el auto. Básicamente, estoy teniendo la llave en mi bolsillo. Es como los cargos de lujo. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque Chery se está posicionando, cada vez está creciendo más. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que a los clientes les gusta. Necesitamos ese aditamento, que es el Smart Button, que te permite prender tu vehículo, tanto prender como apagado, simplemente con la llave en tu bolsillo. Y la segunda novedad que tenemos en la Tivo automática es de que, bueno, básicamente son motores 2000. En las tres versiones son... Siempre ha sido 1600. 1600, hasta 1800. Exacto. Nosotros nos habíamos... Antrepado a la categoría de dos litros. Exacto. Era un segmento en el cual nosotros no participábamos. Participábamos en la categoría de 1500, 1600, 1800, pero no teníamos la de motor dos litros. Era un segmento en el cual desconocíamos porque no pertenecíamos a él. Con la incorporación de esta nueva camioneta, vamos a comenzar a generar ventas en un segmento en el cual antes éramos agentes. Sí, pero la gente tiene que cuidarse bien que es una Tigo porque tú la ves y la dices, ¿tú la camioneta qué es? Así es. Tal cual. Si nosotros la vemos claramente y le sacamos el logo, le sacamos el nombre... Nunca van a dar que es una Tigo. No saben... Exacto. No saben que es una Tigo. ¿Por qué? Porque como lo puedes ver, es una camioneta totalmente distinta. Es que ahí está la mano de los nuevos diseñadores. Exacto, exacto. Esta es una... La Tigo 3 tiene un 75% de la mano de los diseñadores. La Tigo 5 es el 100%. Es más ancha, más alta. Sí, son las dimensiones que han crecido. Tanto en altura como en anchura y en largo, ha crecido la camioneta. O sea, como te digo, una vez que uno se sube a esta camioneta, ya la experiencia de uso, la experiencia de manejo es distinta. Te sientes protegido al momento de estar manejando, ¿no? Yo siempre leo a los clientes, nunca compres un carro ni una camioneta mirándola por fuera. Siéntate adentro que va a ser tu oficina durante mucho tiempo. Exacto, exacto. Esta camioneta ya nos estamos, digamos, un poquito desprendiendo. Nosotros estamos orgullosos de ser una marca china. Sí, siempre lo decimos y somos el número uno. Eso es lo que te iba a comentar. Somos la número uno en la marca china. Entre las más vendidas en el Perú, somos la número uno. Estamos dentro de las 10 marcas más vendidas en ligeros en el nivel nacional. Lo cual nosotros queremos mantener este nivel de excelencia y es por eso que estamos trayendo, a partir de hoy día y a nivel nacional, estamos trayendo la Tigo 3 y la Tigo 5. Ahora, como te decía, tanto en Lima como en las principales... Estamos haciendo un lanzamiento en conjunto. ¿Con todas las provincias? Sí, estamos en Chiclayo, en Piura, en Trujillo, en Arequipa, en Huancayo, en Cusco. Estamos lanzándolos a nivel nacional. A partir del día de hoy, para todo el año y para los que siguen, van a encontrar estas camionetas, digamos, en las tiendas. Bueno, mucha suerte. Estoy seguro que te va a ir muy bien en las ventas, porque ahora sí tienes productos. Exacto, tenemos productos para competir, tenemos precio. Estamos comenzando la Tigo 3 desde $15,990, un precio súper bueno. Y tenemos la Tigo 5 que está comenzando a partir de los $17,990 hasta la $19,990, que es la versión full automática, la top. Creo que te va a ir muy bien. Yo también, gracias. Felicitaciones. Gracias.